Damas y caballeros, ¿y tú también, Pluto? Aquí está él, el único, el genial, el asombroso, el gran Goofy. Un mago muy grandioso soy y sombrero uso yo. ¿De dónde saco aves y otras cosas por aquí? Prepárense para hoy ver algo que no van a creer. Y todos hoy descubrirán que en el mundo existe magia. ¡Qué aburrido!